Nosotros tenemos desde hace 25 días un ingreso por sala de guardia de una paciente joven, entre 20 y 30 años, que ingresó al hospital en un estado delicado de salud, en un cuadro de sepsis, a punto de partida de una infección en la cara. En base al interrogatorio, una paciente que era sana en la previa y que al ingresar acá, ingresa sumamente comprometido a su estado neurológico, se diagnostica una meningoencefalitis con neumonía bilateral y una celulitis periorbitaria, que la órbita es lo que rodea el ojo. A punto de partida, lo único que los médicos de terapia en el interrogatorio aducen la colocación de unos días antes de un piercing en el ala derecha de la nariz, al llegar al hospital ya no tenía el piercing colocado. En base a esto, bueno, se fue recuperando, requirió 15 días de internación en terapia intensiva y luego pasó a clínica médica y a tratamiento por oftalmología. Hoy es una chica que se encuentra mejorando, está en relativo buen estado de salud, más allá de que tiene una secuela ocular que se la está tratando con oftalmología y que en los cultivos que tuvo durante la internación, dio un germen sumamente resistente a los antibióticos comunes y un germen que nosotros llamamos de la comunidad, es decir, que el germen vino con la infección al ingreso de la paciente. ¿El piercing se lo había colocado días antes de tener esta infección, del ingreso al hospital? No sabemos bien cuántos días antes, pero hablando con los médicos de terapia y clínica médica, el foco de infección, de semejante proceso de infección en una paciente joven y sana, pudo haber sido eso porque no encontramos otra causa de puerta de entrada al germen de la comunidad, al cuerpo de la paciente. En este sentido, somos prudentes de que no podemos afirmarlo en un 100%, pero sí debemos sospecharlo, no lo debemos esconder, se fue en los informes comunicados a la familia y bueno, está a full tratando de que la paciente en este caso pueda salir adelante y sin secuelas. El problema oftalmológico continúa, está en tratamiento y bueno, hay que ver a partir de esa celulite orbitaria cómo se recupera la pérdida de visión que tiene de uno de los ojos.